¡Epa! ¿Qué es lo que es mi gente? El Robler Natural, la verdadera grasa, la verdadera champora. Déjame ponerme el audífono, me encanta escucharme. Y ya ustedes saben, estamos activos, mi gente, gracias por el apoyo. Otro análisis del Robler Natural. Gracias a la gente de España, la gente de New York, Lindo Rodríguez, Ángel, Joss, la gente de España, Yodalí, toda esa gente que siempre nos apoya y que ha estado apoyándonos desde el principio, tanto la plataforma de Make Good Music como la plataforma del Robler Natural. Señores, les voy a hablar del género de Puerto Rico y les voy a hablar de una plataforma que ha sido bien importante en Puerto Rico de hace 10 años hasta la fecha. Y esa es la fecha que tiene Freestyle Manía, de 10 a 9 años por ahí. Pero yo sé que está de 10, de 10 a 9. Pero ya son varios años que tiene esta plataforma de Freestyle Manía. Y yo, como un seguidor del género urbano en general, del rap, del hip-hop, siempre he estado pendiente a lo que ha estado haciendo esta plataforma de Freestyle Manía, que uno de sus fundadores es Benny Benny. Y de verdad que me alegra mucho ver las cosas que ha logrado Freestyle Manía y la idea que Benny Benny trajo de traer una plataforma hace 10 años atrás cuando realmente todavía en el mismo Puerto Rico no era tendencia ni era referencia que de las plataformas digitales salieran artistas como lo ha realizado la plataforma de Freestyle Manía. Por ahí por Freestyle Manía pasó John Zeta, era un chamaquito. Si ustedes ven los videos de John Zeta en Freestyle Manía en esos tiempos, mírenlo en pantalla. Quizá ustedes ni es reconocible John Zeta. Y vamos a escuchar un poquito a nuestro maestro Letters para que ustedes escuchen el freestyle de John Zeta en los tiempos que John Zeta estaba joseando y en los tiempos que Freestyle Manía y Benny Benny venían a darle la oportunidad a traer a la luz nuevos artistas y nuevos exponentes para que el público en general lo viera y le diera la oportunidad y le diera el apoyo. Ese John Zeta hace alrededor de nueve años atrás. Oigan eso. El 22, ¿quién va a cambiar la monotonía? Tú sabes. John Zeta, señores. No solamente John Zeta pasó por la plataforma de Freestyle Manía, también Mickey Woo, Mickey Woo también fue parte de la plataforma de Freestyle Manía y fue esa plataforma que trajo a la luz y que dio a conocer popularmente a Mickey Woo también. Vamos a ver un poco también de Mickey Woo para que ustedes puedan ver el perfil, el físico en esos tiempos y quizás gente que no saben de dónde han salido estos prospectos, estos artistas del género de Puerto Rico. Mickey Woo, durísimo, un tipo con unos códigos, un flow y fue parte también de Freestyle Manía. Vamos a escuchar un poco de Mickey Woo. Durísimo, Mickey Woo, escuchen eso. Que se tarda cuatro días para contestarme mi fin, o sea que estúpido, diciendo que ya la tenía escrita y la mitad de tu frita y fue contestándome la mía. Entonces, señores, esa es la importancia, esa es la importancia en estos tiempos y en ese tiempo que sale Freestyle Manía y Benny Benny, que Benny Benny, según lo que escucho, ha sido un ghostwriter, ha sido también un escritor fantasma de algunos palos musicales de Puerto Rico. Ghostwriter son los escritores fantasma que trabajan para artistas, pero nunca lo dan a conocer que es el escritor o que es el productor de la canción en general. También otro artista que pasó también por Freestyle Manía, Pucho. Todos sabemos que Pucho hace un par de años frequeó con la Piconciente, Rochi R.D. le tiró para atrás y también Pucho es parte de esa plataforma de Freestyle Manía. Vamos a escuchar un poco de Pucho para que ustedes se acuerden de esos tiempos atrás. Durísimo, duro, Pucho. Eso le dio una relevancia a Pucho en su carrera. También fue de esos artistas, de esos en sí, de esos fritaleros, que Freestyle Manía le da la oportunidad para popularizar su proyecto musical. ¿Quién más de Freestyle Manía? Darkiel. Darkiel. Uno de esos chamaquitos también con ese flow, con ese maleanteo, que también es bien valorado en lo que es el género de Puerto Rico. Quizás mucha gente no lo conoce aquí en República Dominicana porque quizás su música todavía no se ha popularizado como se espera, pero ese chamaquito es una bestia. Y vamos a escuchar un poco de este como instrumentales que es Darkiel. Oye eso. Masacres musicales, lo que llevo tengo vale. Y hoy estoy puesto para dos que se buscaron que nos jalen. Los dos tipos más fuertes con palabras que nos... Darkiel, durísimo, duro, duro. Entonces, señores, es algo de verdad que es notable y es algo de verdad que hay que apreciar y es digno de admiración que un proyecto que hace 10 años salió a la luz cuando todavía... ¿Quién es ese? Brian Mayer. Vamos a escuchar un poco de Brian Mayer. Me dice el éter que es durísimo, que es de los tigres que coopera conmigo en lo que es la música. También me dice que Brian Mayer también fue parte de lo que es Freestyle Manía y de verdad un valor agregado. Mi respeto a Benny Benny, mi respeto a Benny Benny y mis felicitaciones a Benny Benny por el logro que ha tenido esta plataforma de Freestyle Manía y la oportunidad que Benny Benny le ha dado a esos jóvenes que en un momento soñaban con ser artistas famosos y él le dio la oportunidad de que la gente mirara esos proyectos desde cero. Ahora Benny Benny está incursionando unos podcasts durísimos. Ahí está en pantalla Brian Mayer. Se ve la cara de Brian Mayer, conocible Brian Mayer. Y Benny Benny ahora está haciendo unos podcasts. De verdad que a mí me gusta mucho los podcasts que Benny Benny ha venido realizando. Este fue el último podcast que Benny Benny realizó junto con figuras, influencers, artistas como Wilson G, el Chente, que es uno de esos influencers. También él hace stand comedy. Ahí vemos a Benny Benny en el medio. Benny Benny es un tipo bien, bien, bien jocoso. Un tipo con una vibra. Un tipo imperativo. Ahí vemos a Mike Towers. Y es el apoyo, señores, que le dan también los artistas boricua a las plataformas, a las plataformas de su país. Ahí veo a Urban y Rome, DJ Urban. Urban, mucha gente quizás nuevo en esto de la música urbana. No conoce la trayectoria de DJ Urban, que trabajó en el proyecto de Daddy Yankee. Y también Rome, uno de los productores duros de reggaetón, con ese flow, ese saoco de ese perreo de hace unos años atrás. Ahí vemos también a Wilson G. Y vemos también a la Burbu, la Burbu, que trabajó un tiempo también junto a Molusco, que se dividieron por algunas cositas, que quizás la gente que sigue también a la Burbu y sigue a Molusco, lo sabe. Yo no voy a hablar de eso. Yo lo que vine a hablar de música. No me gusta, no me interesa mucho los chismes ni nada de eso. Pero el valor agregado de Benny Benny al género de Puerto Rico, quizás mucha gente no se la dan a Benny Benny, porque es un tipo medio que le dice la verdad a la gente la cara. Él es un tipo que luce muy real, pero de verdad tenemos que apoyar y tenemos que dar a relucir la importancia que ha tenido Freestyle Manía y su fundador, Benny Benny, en el género de Puerto Rico. Destacando, sacando a la luz artistas como Mickey Wu, John Zeta, Pucho, Darquiel, Julito, otro chamaquito durísimo también de Puerto Rico, que son artistas que en cualquier momento van a estar estallando. Brian Mayer y un sinnúmero de artistas que también han pasado por la plataforma de Freestyle Manía. Yo vi esa época ayer y este joven, Mike Tawell, aunque no salió de Freestyle Manía, se la daba a Benny Benny porque Benny Benny una vez lo aconsejó y le dijo, mira, tiene que ponerle más los punchlines, los cierres de los punchlines deben de ser más letales. O sea que son artistas que también se llevan de las recomendaciones que le hacen otros artistas o otras figuras del medio urbano, porque quizás ellos tienen más tiempo, no quizás, porque tienen más tiempo en el género, porque conocen lo que funciona. Y Mike Tawell dijo que él empezó a implementar esas cosas que Benny Benny, y no solamente Benny Benny, otros artistas, después que Benny Benny le dio ese consejo, lo mismo que Benny Benny le dijo a Mike Tawell, eso le decían otros artistas también. Y él dijo, pero ven acá, lo que me dijo Benny Benny en un momento, me lo dijo fulano y me lo dijo fulano. Y Mike Tawell empezó a incrementar eso en su carrera y le empezó a dar resultados. Señores, sigan esa plataforma de Freestyle Manía, una plataforma de verdad que ha salido o ha sacado a la luz los artistas que les mencioné anteriormente. Es algo bien importante y bien relevante, salud para Benny Benny. Y me encanta ese podcast porque lleva artistas, lleva figuras, y hablan de los artistas de este tiempo, hablan de lo que está funcionando, de lo que no está funcionando, y hacen de verdad un podcast bien interesante y bien complementado, de verdad. Felicidades a Benny Benny, a ese grupo de influencers y también de productores boricuas que de verdad están haciendo un trabajo y las cosas de verdad le funcionan porque en la unión está la fuerza. Mi gente, el roble natural, la verdadera grasa, la verdadera champó, la sigue, comenta y ya ustedes saben, el roble. Make money, no friends. Make money, no friends.